Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hemos vivido un fin de semana muy húmedo y regular con tormentas y chaparrones generalizados y en algunos sectores hasta cayó granizo. La temperatura no subió demasiado ya que el cielo permaneció cubierto durante mucho tiempo, principalmente en horas de sol. Y esta jornada va a continuar inestable, sobre todo el norte de nuestro país. En el centro puede mejorar ya que el viento que sigue soplando del este en sentido antihorario trasladará el mal tiempo, afectando principalmente Buenos Aires y la costa atlántica hasta el sur en Comodoro Rivadavia. Pero en cuanto a la temperatura todavía se va a mantener agradable. Al norte las mínimas van a ser de entre 16 a 20 grados y las máximas de 24 a 30 grados. En la zona central las mínimas van a ser de entre 13 y 17 grados y las máximas desde 22 a 25 grados. Bueno, el tiempo en parte de Cuyo y también en La Pampa con mínimas de entre 10 a 12 grados y máximas de 20 a 24 grados. Mal tiempo en la provincia de Buenos Aires con lluvias. Las mínimas van a estar de entre 10 a 16 grados y las máximas desde 17 a 18 grados. Y acá al sur de Buenos Aires usted puede observar el centro de alta presión que es el que genera el ingreso constante de aire húmedo al centro del país. También va a desmejorar el tiempo en la costa patagónica. En Viedma va a haber lluvias con mínimas de 9 grados y máximas de 15 grados. En Comodoro Rivadavia, lluvias con mínimas de 10 grados y máximas de 16 grados. Parcialmente nublado el tiempo al sur de Santa Cruz con mínimas de 0 grados y máximas de 10 grados. En Ushuaia, cielo parcialmente nublado con una mínima de 1 grado bajo 0 y máximas alrededor de 11 grados. También lluvias para Malvinas con mínimas de 3 grados y máximas alrededor de 7 grados. Y en la cordillera va a estar parcialmente nublado el cielo con mínimas de 0 grados y máximas alrededor de 12 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo.